Hola a todos, mi nombre es Luis Enrique Sosa Santiago, soy activador físico de la jurisdicción del centro. Ante la contingencia que se vive a nivel mundial, es importante que los pacientes con enfermedades crónicas continúen manteniéndose activos durante todos estos días. Y el estar en casa no debe de ser un impedimento para seguir llevándolos a cabo. Cabe recalcar que es importante que estos pacientes que padecen alguna enfermedad crónica no salgan de casa ya que son las personas más vulnerables ante esta enfermedad. Hoy les voy a mostrar algunas series de ejercicios que pueden realizar en el cual no se requieren muchos implementos más que una sola silla, una simple silla que cualquiera puede tener en casa. Son ejercicios articulares. Es importante mencionar que una articulación que no se mueve, que no se utiliza, se atrofia. El cuerpo está diseñado para moverse. Es por eso que es indispensable y muy importante que de manera diaria realicemos este tipo de ejercicios. Basta con tener una sola silla. Podemos realizar ejercicios sentados. Esto es para aquellas personas que ya tienen limitada algún tipo de movimiento articular. Podemos iniciar con una serie de movimientos que van desde la cabeza hasta los pies. Podemos iniciar con la cabeza realizando movimientos articulares de cuello, llevando la oreja a la altura de los hombros, de los hombros en ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Posteriormente pasamos a los hombros, levantando los hombros arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Extendemos, brazos al frente, abrimos y cerramos las manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Llevamos los puños a la altura de la cara, flexionando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez que hayamos realizado movimientos articulares de la parte alta, podemos sujetarnos de la parte de atrás de la silla para realizar movimientos a la altura de la cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Posteriormente empezamos la marcha. Es importante exhortar a todos los pacientes con enfermedades crónicas que se mantengan en casa, que no salgan en caso de necesitar algún medicamento. Pueden mandar a algún familiar a las unidades más cercanas o a donde ustedes lleguen regularmente para que ustedes no sean los que salgan. Es importante mantenerse en casa. Les recordamos y les invitamos a que se acaten a la medida para evitar algún tipo de complicación. Posteriormente, después de haber realizado una serie de movimientos articulares, vamos a trabajar un poquito de flexibilidad. Llevamos las manos al frente. Jalamos. Contamos igual ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esta serie de ejercicios nos van a ayudar a mantenernos activos, a mantenernos en movimiento para aquellas personas que tengan mayor facilidad, que tengan algún patio o algún jardín en la parte de afuera de su casa. También pueden realizar alguna serie de rutinas en donde ya involucren algún ejercicio tipo aeróbico, como caminar durante 10 o 15 minutos, pero sin salirse, sin salirse de casa. O en caso de tener algún espacio más amplio, también pueden realizarlo sin ningún problema. Por último, pedimos que realicen este tipo de ejercicios en casa. Les va a beneficiar mucho, les va a servir mucho. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Luis Enrique Sosa Santiago, activador físico de la jurisdicción del centro. Y nos vemos en la siguiente cápsula.